Exacto, por ejemplo, este año, de hecho, protagonizaste junto con Pepillo, yo creo que uno de los escándalos más mediáticos con el tema Erika Buenfil, ese tema, ¿cómo lo viviste? Porque siento yo, y lo dije yo aquí en estos micrófonos, que siento que se exageró mucho la reacción de Erika, siento que en su casa debió estar, exageré, exageré, exageré. Sí, definitivamente fue una reacción mega exagerada, no solamente por Erika, que ella es la primera en poner la muestra, pero bueno, al final cada quien se siente como usted le da la gana, ¿no? Y si a ella le molestó muchísimo que yo dijera, le pusiera al niño el nombre del papá que ella ha dicho muchísimas veces, pues por eso yo pedí una disculpa al final, nada más por eso, porque yo puedo hablar de lo que se me dé en mi gana, así como ella, ¿no? Claro. Este, y Erika, por ejemplo, ¿por qué tendría yo que ser a mí la Erika Buenfil? ¿Me explicas? Sí, sí, sí. O sea, no tenemos nada que ver, me parece a mí una persona poco interesante para las cosas que a mí me interesan, me parece ñoña, no me hace gracia lo que hace el TikTok, a mí me hacen gracia otras cosas, ¿no? No lo que hace ella o otros más de TikTok, yo me río de otras cosas. Este, entonces, yo creo que la agarramos en muy mal momento, definitivamente, o sea, sumado a que en general todo mundo este año anduvimos o andamos muy sensibles, y creo que todos sus fans y todas las señoras y mujeres que me escribían para decirme que cómo me atreví a meterme con un hijo que yo que era madre, no me metí con nadie. Claro, claro. Claro, pero no mismo. Pues no me parece tampoco nada de ni aplaudirle ni decirle, ay, pobrecita, yo te cuido. Cero. O sea, no le veía por ningún lado esa reacción en la cara de la gente, y la gente también no pone atención, que de ahí salen todos los problemas toda la vida. Nunca oyen la fuente original, siempre oyen lo que dijo el otro, lo que pusieron, lo que inventaron, ¿no? Eso de Cedillito, ¿me explicas quién lo inventó? Pues lo inventó Erika, porque yo nunca dije Cedillito. Sí, el teléfono es compuesto. Ella solita inventó el apodo, y ella solita se lo puso al niño, y ella solita le hizo un mirigote al niño, que ahora, por cierto, ya podemos hablar de él padrísimo, porque como sale todos los días en TikTok, ya es público. Claro, exacto. A mí no se me antoja hablar de él, porque no tendría que hablar de ese niño, pero, pero ya se puede, ¿sabes? O sea, primero es el mirigote, y luego ellos solos los orientan a los viones. Sí, totalmente incongruentes, totalmente. Podemos decir lo que queramos, ¿no? O todos los ocho millones van a decir, ay, está padrísimo niño. Pues a lo mejor no. Entonces, yo creo que fue exagerado. Yo por eso también reaccioné como reaccioné, pedí unas disculpas que creí necesarias, y hasta ahí, o sea, yo entendí que sin la molestia era por haberle cambiado de querido al niño, y el molesto era el niño, y al que había lastimado era el niño, porque era un menor, pues con él me disculpé, por lo que me disculpé, y ya está, ¿me entiendes? No, no me tenía que disculpar más allá, según yo. Sí, sí, porque al final, por ejemplo, el pobre de Pepillo hasta flores tuvo que llevar. Bueno, ¿sabes cómo fue eso, no? Que ni las llevó, que las agarró y del poro, y que, bueno, ellos son amigos desde hace muchos años, entonces ellos dicen que era incluso amigo de su mamá, y que se amaban todos. Ese es otro pedo entre ellos. Claro. Qué bueno que sean amigos. Los tíos tienen muchas amistades en el medio, yo no. Y Erika, antes de hacer cosas, siempre que llegaba y nos veía juntos, pues a mí me saludaba justita. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿y tú? Y se volteaba para los tíos, ¿no? O sea, que tampoco es que antes me tratara muy bien. Este, pues ahora menos, pero es algo que no, que no me interesa. Por supuesto.